¡Sebastián! ¡Apúrale! Amor, ya, perdóname. Amor, no, no, no. Aquí no vive ningún amor. Qué simpático, tu esposo. No estamos casados. ¡Va! 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 ¿Y si es un embarazo psicológico? Sí existe. Es un hecho. Finalmente voy a ser abuela. Pues sí, la neta, estoy cagada de miedo. Bueno, pues no es para tanto. Es como tener un tamagotchi. Maleria, la Izequilla, ¿quieres ser mi esposa? Sí. Yo sé que tenemos que darnos prisa si no quieres que se te vea tu... qué oso pancita. Perdón, ¿quién eres? Soy Wedding Planner. Estoy aquí para ayudarte a planear la bola de tus sueños. ¿Recuerdas eso que me habías dicho de contratar a un trainer? Pamela. Voy a ser toda tuya estos meses. Una mes es más joven que el Super Nintendo. ¿Que no te han dicho que te pareces a Christian Grey? ¡Es una despedida de solteros! Este es tu último día de diversión. Es el día de la locura. Y te dejes ir en el matrimonio. ¿Quién es Pamela Ascenso y por qué te da like en todo lo que publicas? La hija de Mike. ¿Te gusta? ¿Cómo crees? Es una niñita para mí. Esta puede ser tu despedida de solteros. ¿No te quieres casar conmigo? Pues entonces deja de estar chillando y vela a buscar. No me contesta a los mensajes. La llamé un millón de veces y tampoco me contesta. Pero necesito que sepas que eres el amor de mi vida. Una niñita me dice el muy cabrón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!